Música Bacheo en zona céntrica, el jefe de gabinete Matías de Matei, hizo referencia a un trabajo que comenzó a realizarse en el día de ayer y que va a generar también el corte de algunas calles. Sostuvo el funcionario municipal que el trabajo se va a desarrollar en dos etapas, una de menor cantidad de proporción en cuanto a la actividad y otra que comenzará a mediados de febrero, que abarcará una zona más amplia del partido. Creemos que va a llevar más o menos un mes y medio de trabajo. En el mientras tanto ya hemos licitado y adjudicado una obra de bacheo grande, casi 2.000 metros de bacheo. Eso había sido la cotización oficial en 8 millones de pesos. Bueno, la empresa que ganó cotizó en 6.900.000, o sea que tuvimos un ahorro casi de 1.100.000 pesos, que es muy pero muy importante. Despidos en la parmesana. Cuatro trabajadores fueron despedidos en el marco de un achicamiento que está llevando la empresa en torno a la situación económica que vive el país. Jorge Arretegui, a cargo de la delegación regional del Ministerio de Trabajo, brindó detalles. Y bueno, estaban, se reunían en esta semana con el sindicato para tratar de acordar con el sindicato algunas cuestiones para sobrellevar esta situación, esta crisis por la que se está atravesando. Y en cuanto a los despedidos, acá lo que se le pidió al sindicato, bueno, que le hagan la liquidación final a los trabajadores, ya que la parmesana dijo, no los puedo reincorporar, podemos asumir un compromiso de que si esto repunta, lo llamaremos nuevamente porque son buenos trabajadores, no tenemos nada en contra, pero hay que reducir. Gas por nafta. En los últimos tiempos, el incremento en los costos de los combustibles ha generado que muchos mercedinos hayan optado por transformar sus vehículos a gas en cuanto al poder de funcionamiento. Hoy por la mañana visitamos una de las empresas locales. Sí, colocaciones hay, pero no en la forma que se comenta. Es decir, lo que pasa es que la situación monetaria no da. Hoy un equipo vale 36 mil pesos de quinta generación y entonces hay que tener la plata para ponerlo. Rodríguez contra la violencia de género. Fue presentado el programa que lleva la denominación No Vuelvo Atrás. Esto contó con la presencia de distintos vecinos y profesionales. No solamente porque sean de bajos recursos, quiere decir que haya casos solamente ahí. En los country hay casos de violencia, casos de abusos dentro de las familias generalmente, de los tíos a sobrinos, de padres a hijos. Hay que tratar abusos, adicciones, que están en todos los ámbitos sociales, salen de la parte pobre.